Top 5 cosas tristes, 1. Que se caiga tu elote, 2. Que el señor de la tienda no acepte tu billete solo porque está un poco roto, 3. Escribirte amo en el traductor solo para poder oírlo en voz alta, te amo, 4. Tener sed, no tener agua y ver a una persona echarse un refresco, 5. Morirte, que te pongan tu ofrenda, regresar cuando es día de muertos y darte cuenta que en tu ofrenda solo hay mandarinas y pan tieso, en mi ofrenda quiero un chamorro, un volcán de chocolate y agua de mango, regresar de la muerte por una caña, no manches, Gracias.